Es una audiencia distinta a las otras, considero que esta es muy particular en el sentido de que se discute de cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con montos importantes de retiro, por ejemplo, de lo que es el subsidio. Los subsidios tienen un valor para poder sostener la oferta. Entonces, si estamos hablando de sostener la oferta, si la quitamos, en definitiva puede caer el sistema. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Frente a esta realidad y en diálogos permanentes con los vecinos, en la Defensoría, en la reunión de la mesa que vamos haciendo, llegamos a la conclusión. Primero que todo, modificar el sistema. ¿Por qué no hacerlo? Y creo que es la oportunidad. El desdoblamiento primero de lo que es el boleto único, que ya ha sido muchos años la discusión que menos, digamos, menos tuvo integrada al debate. ¿Por qué consigue? O no nos importó, era en otro momento, pero hoy sí importa. Como en cualquier ciudad de la Argentina, importante como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde está desdoblado. O sea, significa que usted paga por tramo. ¿Por qué no hacerlo? Porque es una forma de empezar a discutir este proceso que se viene y que no es, vuelvo a insistir, uno más, es uno particular. Entonces, el desdoblamiento es fundamental, el cobro por tramo. Para aquellos que están de punto a punto muy alejados, vamos a suponer Parma, Cruz del Sur y también Guazú, nosotros estamos pensando que dentro de este desdoblamiento también tiene que existir algo que es esencial, que es una tarifa social. Hoy por hoy nosotros sabemos cuál es el valor comprobado en la realidad, que es 15 pesos, todos lo pueden pagar. Entonces, creo que es un valor que puede servir para empezar a pensar una tarifa social. Y básicamente, el subsidio. Pero el subsidio tiene que estar direccionado a aquel que verdaderamente lo necesita y lo puede aprobar. Y terminar con los subsidios directamente a la empresa. O sea, que son tres cuestiones que para nosotros es esencial discutirla, es lo que nosotros hemos dialogado con muchos vecinos de la ciudad y es lo que nos permitió formular nuestra idea. De hecho, lo he hecho a través de un instrumento que es una recomendación, es un instrumento legal, que el jueves pasado ya le hemos elevado al intendente de la ciudad de Posada para que él sea el primero que evalúe, tenga presente hacia dónde va la defensoría, producto obviamente de los debates que hemos tenido. Consideramos que es necesario integrar a este debate la visión que está proponiendo la defensoría, la visión que tiene el empresario. No estamos diciendo que el empresario no tenga su razón, el tema es que la decisión debe ser equilibrada. Entonces, debemos aportar lo más que podamos en esa mesa, así como lo van a hacer seguramente los usuarios directamente, van a dejar expresada su situación, su visión con respecto. Creo que también toda esa visión hay que integrarlo, por eso está el escribano, que va en un acta, que seguramente hay que revisarlo después, y discutir esta cuestión también que todavía no se subsaló, o por lo menos no tenemos el informe de la Universidad Nacional de Misiones, que hemos pedido y vamos a volver a pedir en esta oportunidad, que nos permita a nosotros visualizar cuáles son los componentes que tiene la polinómica. Son 32 a nivel nacional, a nivel local, cuántos la integran, cuántos componentes son, verdaderamente cuál es el valor del costo que tiene el boleto, el costo, y no estoy hablando de la ganancia, estoy hablando del costo, para que nosotros podamos discutir sobre la mesa realmente valores que nos permitan visualizar la mejor decisión, porque no podemos abogar por una decisión que solamente tome una parte, acá tiene que tomar el usuario, el empresario y el político que debe tomar la decisión. Pero más allá de todo esto, ¿es factible que se logre un impacto mínimo, digamos, considerando el planteo de los empresarios que tienen sus argumentos para aumentar, y a la vez político, que dicen que la compensación del subsidio no alcanza realmente para que ellos puedan subsidiar desde lo municipal y provincial al transporte? No, bueno, por eso digo, es una decisión política, es una cuestión, digamos, donde habrá que establecer prioridades, eso tiene que ver una agenda de gobierno, o sea, es como decir, a ver, ¿qué hago primero? ¿El sanamiento del barrio o construyo la calle? Creo que lo primero es el sanamiento del barrio. Entonces, si vos no lo verás, a ver, yo vuelvo a insistir, si la decisión es incorrecta, yo te voy a decir lo que va a suceder, me remito al 2001. ¿Qué pasaba con los vecinos de la ciudad de Posada que deberían trasladarse de distancia lejana? Se juntaban entre 4.5, alquilaban remises, autos, o sea, mecanismos, solución, la sociedad va a seguir funcionando. Ahora, creo que es una grandeza de todas las partes que nos sentemos, inclusive el empresario, a decir, bueno, yo hasta acá puedo ceder y a ver cómo compensamos la diferencia. Esto se llega a un camino correcto con diálogo y con consenso, de otra forma no hay. Si la idea es poner un valor a través de la imposición, creo que van a perder tanto los empresarios como los políticos, porque el ciudadano no se olvida. Entonces uno tiene que valorar todas las cuestiones.